La decisiva reunión de gabinete del miércoles. Antes, el presidente Erdogan había mantenido un encuentro de cinco horas con el Consejo Nacional de Seguridad en Ankara. El tema, las medidas urgentes para recuperar la estabilidad en el país y evitar perjuicios económicos. Poco después, Erdogan impuso el estado de excepción. Me gustaría subrayar expresamente que la imposición de un estado de excepción es una medida necesaria. Su único propósito es combatir la amenaza terrorista a nuestro país, proteger nuestra democracia, el estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales. Tras el golpe de estado fallido del viernes, el gobierno actuó con dureza. Casi 60.000 soldados, policías, jueces, funcionarios públicos y profesores fueron detenidos o suspendidos. Se los acusa de alta traición. Las autoridades turcas han cerrado también 600 colegios privados que tienen conexiones con el opositor de Erdogan, Fatala Gülen. Erdogan responsabilizó al clérigo exiliado en Estados Unidos y a antiguos socios de estar detrás del golpe y prohibió a científicos y académicos que viajen al exterior. Condeno esta decisión. Si aún queda algo de democracia en ese país, no se puede hacer algo así. Pero Erdogan goza de amplio apoyo popular. También el miércoles se manifestaron sus seguidores otra vez en la plaza Taksim. Muchos reclaman que Fatala Gülen sea juzgado en Turquía por alta traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!